Galilea Montijo rompe el silencio sobre el supuesto agarrón con Andrea Escalona en Hoy. Un conflicto en el programa Hoy que trascendió a medios de comunicación sigue persiguiendo a Galilea Montijo, Andrea Escalona y Andrea Rodríguez, aunque las tres involucradas ya compartieron su versión de los hechos. En esta ocasión, fue el turno de la conductora Tapatía, quien asistió como invitada especial a una puesta en escena. Antes de entrar al teatro, sostuvo un encuentro con medios donde inevitablemente fue cuestionada al respecto. Eso fue porque alguien de producción que, como les decía, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, lo que pasa en las producciones, se queda en las producciones y no tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero en algo. Ya luego lo distorsionan todo, hay que buscar quién lo dijo, comentó. La fuerza que adquirió en redes sociales la supuesta discusión entre Galilea Montijo y Andrea Rodríguez, hizo que usuarios de redes sociales indagaran y descubrieran que, la jalisciense no sigue a Rodríguez en Instagram. No obstante, bromeó sobre cuál habría sido el resultado de su supuesta pelea con Escalona, uy, mi amor, no la cuenta si hubiera habido jalón de greñas, la hubiera tenido así con el ojo morado. Fue en ese mismo encuentro con medios donde la conductora Tapatía aseguró que sus diferencias con su compañera son completamente laborales. Incluso, comentó que la ha invitado varias veces a su casa y hasta reveló que ahí conoció a su actual pareja. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.